Si quieres ser feliz Yo lo bailo con amor A este ritmo sabroso Muévanse de aquí para allá Porque alegra el corazón Si quieres ser feliz Pues sigue bailando, bailando chituchín El ritmo de moda que se impuso aquí Ya todos lo llaman, lo llaman chituchín Si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Pues sigue bailando El ritmo de moda que se impuso aquí Ya todos lo llaman, lo llaman chico chico Yo lo bailo con amor A este rito sabroso Muévase de aquí para allá Porque alegra el corazón Si quieres ser feliz Pues sigue bailando El ritmo de moda que se impuso aquí Ya todos lo llaman, lo llaman chico chico Si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Pues sigue bailando Bailando chico chico Si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Gracias.